Pero bueno, que tal gente, como estáis, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy venimos a reaccionar a un video bastante guapo, sinceramente, de una jugada que la verdad es que de vez en cuando Si que es cierto que me gustan ver, porque la verdad es que hay que tener una sangre fría bastante, bastante bien puesta Como veis en el titulo, si, el mejor ninja de Fuse, eh, hecho de R6 o algo así habré puesto Porque literalmente lo he visto ya, John, y sinceramente es que es la hostia, literalmente que no le ven al pavo el otro No sabía ni que estaba difusando cuando sé que estaba difusando porque no lo veía ¡Wow! Un like, una suscripción, señores y señoras, ayudarme que estoy a nada de esos 30.000 suscriptores No seáis malos, por favor, no seáis malos, ayudarme Un like, una suscripción, activad la caparita si os molan todos los videos que vaya subiendo al canal Y que os notifiquen, eh, todo porque sinceramente siguen habiendo filtraciones Ojito, cuidado, porque la verdad es que vamos a tope Por cierto, si no has visto, que no sé hablar, la nueva arma de Rainbow Switch Te recomiendo que, eh, vayas al canal y lo voy a ver Porque he subido un video hablando del nuevo arma y del nuevo objeto que ha metido Así que por favor ve y échale un vistazo porque la verdad es que te va a molar bastante Yo paso a daros la chapa, vamos con el video, que sinceramente no tiene ningún desperdicio Vídeo, abajo, eh, la descripción, no sé hablar, hermano, porque parece que tengo una polla a la boca, tío Mira, mírame, tío, mírame, colga, mira Parece que tengo una polla, mira, tío, en por culo Vídeo original, aquí abajo en la descripción, sorteo, más de lo mismo y vamos para allá Mira, va, no me entretengo más Atentos, eh, atentos Atentos, donde está el defío, seré, hay una Gleimor incluso Me parto los cojones Se sube a la mesa Promple a Gleimor Y mirar eso, por Dios Claro, tú imagínate, tú escuchas eso Le pegas un pepo para abajo, no lo mata Cuidado 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 Hostia, que he parado el video sin querer me cago en la Hostia, que he parado el video sin querer ¿Hais visto eso, no? Quiero decir, lo he visto, ¿no? Simplemente yo me he cagado encima No, la osión La osión, sinceramente No tengo mucho que comentar Hecho yo Hecho yo Hecho yo pocos ninjas de Fuse, realmente Porque hay que tener un pulso bastante interesante para hacer eso Literalmente que hay que echarle un par de cojones Porque, claro Tú escuchas al pavo Que te está viniendo Y no dejas de difusar Porque sabes que no te está viendo Así que hay que tener los cojones Bien puestos Sabes lo que te quiero decir Así que Chapo Chapo por la gente que hace ninja de Fuse Déjame abajo en los comentarios Si vosotros os habéis hecho alguno Y si os ha salido bien Porque la verdad es que Tiene mérito, ¿eh? Lo digo en serio Menuda hostia, la ha pegado Hostia Una caster Toda una chica Ah, es verdad Sí, me acuerdo Sí, sí, sí Yo de la proliga Y todo esto Estoy ya desinformado Que había una pava Casterando y todo esto Sin pesar Bueno, pues está perfecto Esto, ¿no? Sí Está perfecto Esto, mirad Esto Bien, perfecto Gracias, Ubisoft ¿Qué ha pasado ahí? Wow Qué suerte, hermano Ay, el base de Herford Este lo ha spawned Wow Wow Lo ha amado Esto Toma Ha chaltado ¡Lobo! Una pisotada La he metido, ¿eh? Ese pavo Se queda sin dientes ya, ¿eh? Ese pavo ya no habla Impresionante Saberás, Vito Ay, ay Ay, Vito, Vito, Vito Ay, 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 ay Vito está chido Achantado, ¿eh, Vito? ¡Uh! Lo deja Injun Wow Qué buena, hermano ¡Fly! Volando Vas a ver a Zironic ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Ha tenido el chaval, ¿sabes? ¿Qué se van a asociar Todos ahí o qué? El que eche la granada Se va para el pozo El que tiene ahora mismo La granada Se va para el puto pozo Ah, no Que van detrás Que es una fila india Vale, vale Entiendo, entiendo Que son Eh... Yo sé La tribu Maribú Con piña Hostia Ya ha lanzado uno Una Madre mía Ese montaña Está más muerto Madre del señor Sí que ha durado poco En montaña, ¿eh? Y el lesión Se ha quedado Con una en la mano Wow Hostia La tribu, tú La fila india Iba por ahí Vamos a ver a este Vamos Ay, ay, ay ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros Nos ha pasado esto? Yo lo he hecho, ¿eh? Creo que nunca me ha pasado Bueno, con el cuchillo Sí, sí, sí Sí que me ha pasado La verdad que si no Te voy a mentir La verdad que sí Me ha pasado Ay, el PS4 player, tú Ay, ay, ay Ah, que ha detonado el c4 What? What? Ha explotado el c4 por la cara, tú Hostia, el pargón Lama Esto no Esto lo tendrían Lo tendrían que haber quitado Tío A Wyshoff le suda la polla Literalmente que lo van a quitar Dentro de un mes Mira eso, tío Wow Impresionante ¿Lo ha matado con su c4? No, no Lo ha matado con el de compañero What? ¿Ya había muerto? Lama Este videojuego es la hostia Nada, la han tenido Ah Ah, que es cheto Vale, que es un cheto Vale, que es un cheto Vale, vale Vale, que es un cheto Uno versus uno Clash contra montaña Guau Pero dejo, sacarle la pipa Matala Por dios Sacarle la pipa Que tú corres más Que no pesas 300 kilos Que esto es tú ¿Qué hace? La deja ir Guau Me pensaba que no se podía hacer eso El Bosco este va a flying Te lo digo Literalmente Literalmente que este pavo va flying Con todos los personajes La tiene jodida, eh Uno versus dos Menos mal que por lo menos la jina está tocada ¿Sabes? Así que se la puede hacer ¿Qué hace eso? Uf Vale, la tiene jodida Nada, yo digo que no se la hace Bueno, encuentro Claro, es que si te mueves Claro, es que la No encuentra la de Fisher Le da tiempo, le da tiempo Le da tiempo, le da tiempo Le da tiempo, le da tiempo Son siete segundos Le da tiempo Le da tiempo Le da tiempo Le da tiempo Era siete segundos, ¿vale? TheFuse creo que es siete segundos Seis o siete segundos Mira, jugando Escucharme Jugando, jugando Con el Esto es un hacker, ¿vale? Jugando con el Elite Educavi Que todavía no ha salido Literalmente Lama Sur la lista Pues XD Putos hackers Qué mierda, tío Qué asco Hostia Están los dos en una misma pose Yo creo que esto Es malo Supongo, ¿no? Uf Qué mal time Me lo ha tenido Claro Es malo Claro Mantas a dos personas Ah, que queda uno todavía ahí El capital Buah, pues el capital Se hace la ronda, eh Se hace la ronda El capi, eh Mira eso Buah 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 La ha fallado Buah Buah Siete segundos Ya no le da tiempo Ya no le da tiempo Buah Qué buena, hermano Qué buena, tío Qué buena Qué huevos Se ha tenido También te digo Unos cojones Ha tenido este hombre Menos mal que ha matado al vigil Porque si no se le complicaba También te digo Que el bundle No lo haya matado Claro, eso Vamos a ver A canto Vamos a ver Este hombre Sí que va a fly Este hombre Sí que Sí que va volando Clash Datelo yo yo Buah Llevo más tiempo Sin ver el competitivo Este juego, tío Antes lo veía mazo, tío Antes lo veía muchísimo Ahora no lo veo nada Cero, eh Literalmente No sé Me ha dejado de llamar la atención El tema del competitivo Este juego Pero sí que es cierto Sí que Sí que es cierto Que de vez en cuando Me gusta reaccionar A unos tiritos frescos De profesionales ¿Sabes? La verdad que sí Me mola mucho, tío Ver como El aim que tienen Y todo A la hora de hacerse Un clutch Y todo eso La hostia Me gusta mucho Lo veo en serio Hostia, Virtus Pro No me acordaba Ni que este equipo Seguía Compitiendo Nada ¿Qué ha dejado De plantar el pavo? Me ha dejado de plantar Creo, ¿no? No sé ¡Ay! Los agujeritos Los agujeritos Gente Los agujeritos Gente Atentos los agujeritos Que van a traer Que van a traer estragos Atentos los agujeritos Que van a traer estragos Lo digo Mira, mira, mira Buah Qué huevos tiene este hombre Qué huevos ha tenido Ha visto el brazo Bueno Claro, lo que pasa Es que no te cubre El pavo Es de... Claro Va Menos mal Mira eso Uff Qué bien lo ha hecho, tío No No, vengo Buena, buena, buena Qué bien lo ha hecho Si os dais cuenta Cuando le ha tirado el C4 Ha avanzado al C4 Cuando ha detonado ¿Sabes? Porque claro Estaba en una posición Que no le podía matar En la que estaba antes Sí Qué buena, tío Literalmente que ha tenido Muy buen timing Ay, qué buena Qué buena Sí, señor Sí, señor Qué buena Qué buena, tío Wow Sí, pues ¿Por qué no le ha dado tiempo A plantar a la Zofía, eh? Segundito más Sí, sí, creo Yo creo Bueno Uno versus uno Plantando que está el pavo Ay, que no le das No le das Pero cómo Uff Menos mal que se lo ha hecho al final, eh Pero vamos Lo remata, lo remata, eh Le ha cogido Le ha cogido asco, eh Hostia, ¿por qué se ve tan mal esto? Bueno, aparte de que está en 4 tercios Se ve súper mal de FPS esto, ¿no? Ok ¿Cuánto le queda al vídeo? Ah, bueno Esta es la última jugada Se va a abrirla Wow Literalmente Que eso, eso, eso Eso no me lo esperaba, eh Bueno, gente Pues yo con esto me estoy Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que vídeo original Aquí abajo en la descripción Sorteo Más de lo mismo Y que os quiero un montón Quiero hacer por todo el apoyo Hoy Me voy Bueno, no voy a decir dónde me voy Porque sinceramente Pues tampoco quiero Hablar mucho De cosas personales Así que Un placer como siempre Y nos vemos Un placer Adiós Adiós